El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Como bien nos viene a decir, se crean millones de dólares durante el post-halving. Aquí habla de, pues, 147 veces AXS, ¿vale? Y aquí, OFTM 92 veces. Pues después de la acumulación post-halving, luego viene una subida de 24 veces, y se supone que después de la acumulación post-halving de 2024, vendrá una subida brutal. 8 monedas para hacer un por 10 o por 100. Vamos a ver cuáles son, y vamos a quedarnos con unas cuantas, ¿vale? Que nos quedaremos con pocas. Dice, el mercado ha establecido los saldos de las manos de papel, o sea, deben ser los que lo venden rápido. Aquellos que no están listas para las correcciones de mercado, me dirán sus tokens. Ahora es el momento perfecto para comprar alcois que retornarán 50 veces en el próximo bull market. 8 principales. Por ejemplo, 8 tokens principales. Dice, Bitcoin superó su máximo histórico, mientras que otras altcoins ni siquiera alcanzaron la mayoría. Todo eso se debía a problemas de dominio, de dominancia, y a buenas oportunidades de inversión en altcoins. Por ejemplo, Solana todavía necesita un 40% para alcanzar su máximo, y Solana no está nada mal. ¿Vale? Aquí tal. Gois up, Gois up, lateral. Gois up, going down. La dominancia del precio, mira qué bonita. Dominancia del precio va hacia arriba, dominancia de Bitcoin va hacia arriba, va hacia abajo. El precio de Bitcoin sube, el precio de las altcoins sub. Curioso. ¿Vale? La situación actual está respaldada no solo por el dominio de Bitcoin, sino también por su corrección que genera el pónico. Una corrección que tampoco es una corrección del otro mundo. ¿Vale? Debido a esto, muchas altcoins han alcanzado valores de compra muy atractivos. Eso es cierto. Muchas altcoins han caído bastante y estamos dando órdenes de compra en la mayoría. ¿Vale? Compre cuando el mercado esté sangrando, venda en la euforia. Totalmente de acuerdo. Dice, para un cambio de vida fácil en la próxima altseason deberías invertir en realware assets, lo que vamos a hacer nosotros, inteligencia artificial, meme coins y juegos. De 100 fichas, de 100 tokens, se ha quedado con 8. Nos habla de BlackRock, ¿vale? El mercado de real world assets emitido en forma de activos del mundo real en forma de tokens en la blockchain. Se están desarrollando proyectos de tokenización de activos. Gigantes como BlackRock creen en esta narrativa. Aquí tenemos Trufidao. ¿Vale? Protocolo para crear grupos de tasas o pools de altos tipos de interés para proveedores de liquidez. Este proyecto incluye mecanismos de utilidad y mecanismos de recompensa. Vamos a ver. Trufid. Vale. Vale. En 1.472, a este le damos un por 5. Sí. Por 5, que llegan los 1.000 millones. Un por 5 máximo, un por 6. Que llegue a esta zona de máximos, sí, como mucho. Trufid. Vale. Nos gusta. Un por 5, un por 6. El siguiente es IFI Financias. IFI Financial. Protocolo de finanzas descentralizadas que permite a las personas prestar y pedir prestado. Todo se realiza con una tasa de interés fija. Pues no está bien. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues no lo ha puesto. IFI. Tenemos IFI. Todos estos cotizan en MEXC. En MEXC, con lo cual, estupendo. Nos vale. Nos vale. A ver, hay 140 millones de tokens. Ahora está. Pues también nos gusta. Y este seguramente suba más. Este también nos gusta. Pega un petardazo aquí. Pues este le damos un por 3, por lo menos. Sí. Por 3. Tiene aquí un petardazo. Un por 3. Un por 3 fácil. Vale. Perfecto. Este sí, también. Está bien. Ahora nos vamos a Inteligencia Artificial. Vale. Clase innovadora de activos que combina Inteligencia Artificial con Blockchain. Ayuda a lograr una automatización sin precedente de procesos y una aceleración del desarrollo de los mismos. Automatización y aceleración de desarrollo. La Inteligencia Artificial se está desarrollando activamente en todo el mundo y el cripto no es la excepción. Nos habla de Alep In. Ahí. Estos son contratos. Contrato asociado. Qué bien. Bueno, aquí lo tenemos también. Ethereum. Este es Ethereum. Alep In. También de Ethereum. 500 millones de tokens. También nos gusta. Podemos darle un por 2. Hombre, a ver aquí. ¿Qué sería interesante? Pues que nos cayera un poquito. Este nos olvidamos. Que esto está aquí fuera de órbita. Vale. Vamos a ir. Si cae a la 0. A ver. Si cae al 0.10. Volveríamos a comprar claramente. Entre 0.05 y 0.15. Y compraríamos si cae otra vez. Iriamos comprando si cae otra vez al 0.20, 0.30 y demás. ¿Vale? O sea que tiene. También tiene buena pinta. Este le damos por 3 o por 4. No le damos. Pero está bien. Phoenix Chain es una infraestructura blockchain capa 1 y capa 2 que expande las capacidades de la web 3. Aplicaciones inteligentes de la web 3. Está enfocada en la siguiente generación de proyectos web 3. Vamos a ver. Tenemos de Phoenix. 64 millones de tokens. Pues muy buena pinta. A ver. Aquí, hombre. Si vuelve aquí, pues perfecto. Pero dudamos que vuelva. Ha tenido una primera subida. Una segunda subida. Entonces le damos un objetivo. De por 3. Por 2 y medio. Por 3. Entonces. ¿Qué sería interesante? Pues que nos cayera la zona de 2. O que la zona de 1 y medio. Entonces esperamos. Compraríamos algo aquí. Y luego esperaríamos a que cayera un poco más. Para añadir. Pero este es el que mejor pinta tiene. Porque ha superado los máximos en esta subida. Le damos un máximo de por 5. ¿Vale? Ahora vamos a los Game Fee. Proyectos que los usuarios ganan dinero. Jugando a juegos. ¿Vale? Desarrollo. Se espera desarrollo de esta gana narrativa. En 2024-2025. Estará impulsada por interés de la script. Y la integración de juegos modernos. Habla de Ronin Network. Que es una. Air Pixels. ¿Vale? Que es un juego de una granja. En toda regla. Con un nombre en mundo abierto. Por ejemplo. Aquí Pixels. Sí. Pero este. Este. Claro. Tienes 300 de capitalización. Pero realmente son 5.000 millones. Con lo cual. Da 2.000. Entonces. Nada. Este nos olvidamos de él. Y nos. Y si cae más abajo. Pues lo compraríamos. Pero de momento. Nos olvidamos de. ¿Dónde lo comprarías? Pues en la zona del 0.1. Fuera. Este fuera. El otro es. Heroes of Mavia. Vale. Este es un. Estrategia móvil. En web 3. Desarrollado. Por esta gente. Y no sé quién son. El proyecto. Tiene enormes perspectivas de futuro. Vamos. Heroes of Mavia. A ver. Se está cayendo. Esto ya lo hemos visto varias veces. Claro. Es que son 1.000.000. 2.000.000. 2.000.000. Tiene que caer. A la zona de 1. O sea que nos olvidamos de él también. Hay muchos tokens. Y poco en circulación. Con lo cual. Va a caer. Miro. Vamos a ver. Que nos trae aquí. Bebe Coins. Perfecto. Toques creados. Como una broma. Un divertimento. Que prometen grandes beneficios. A los holders. Vale. Estos proyectos. Se basan principalmente. En publicidad. Generar nuevos beneficios. Activos riesgosos. Pero de ganancias. Pueden ser sustanciales. Habla aquí de Miro. Sol. Vale. El proyecto. Es un proyecto activo de mercado. Creado en honor del perro de Solana. Pues ya. Este perro fundador de Solana. Esto es una gilipollez. Vale. 168 millones de tokens. ¿Puede tener algún movimiento después? Pues sí. Pero aquí compraríamos algo ahora. Entre 0.10 y 0.20. Con el objetivo. Por dos. Con un objetivo por tres como mucho. Como mucho el objetivo es que llegue a uno. Eso es el objetivo. Vale. Ya está. Pero vamos. Esperaríamos a que cayera un poco. Pero sí. Objetivo. Objetivo el uno como mucho. De momento ni Pixel. Ni Heroes. Ni Miro. Podríamos tomar alguna posición. Pero nada. El último. Webcoin. No sé si es este. Lo he cogido bien. Sí es este. Vale. Soporte de Jupyter Exchange. ¿Y qué nos dice Webcoin? Pues a ver. Ha tenido dos subidas. Y ahora está cayendo. Está al 100% desembolsado. Cosa que está bien. A ver. A ver. Solo compraríamos si supera los 3 ceros y un 23. Pero de momento le vamos a dejar caer. Vale. Entonces nos quedamos con Trufi. Easy. Alep. Finish. Y nos olvidamos un poquito de los juegos y de los memes. Pero está bien que nos den pistas. Que nos den pistas. En fin. Proyectos interesantes. Hay que aprovechar la subida. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal. ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros. Con nuestra selección de proyectos. Por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal. Tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Muchas gracias.